de la ciudad capital fémina que fue localizada en un terreno baldío del municipio de sanarate en el departamento del progreso aparentemente ultrajada y con herida de arma blanca en el cuello informaron bomberos municipales departamentales bomberos municipales departamentales de estación sanarate fuimos alertados que en la finca maya cruz se encontraba una persona de sexo femenino semi inconsciente ya que fue encontrada por un niño que llevaba sus vacas a pastorear a llegar al lugar paramédicos estabilizaron a la persona y fue trasladada a un centro privado que nos ayudaron a estabilizarla y pues posteriormente trasladarla al san juan de dios ella presentaba estaba semi degollada ya no las cuerdas bucales la horta estaba destruida totalmente por gracias a dios ella estaba todavía con vida gracias también al médico de turno del sanatorio que nos ayudó a estabilizarla la entugó y todo y fue trasladada a la emergencia del hospital san juan de dios aproximadamente ya tiene 25 años es semi consciente no es del área de acá de sanarate no sabemos quién la fue a tirar ahí lo que sí tenía presentaba que como que había sido ultrajada también verdad ya que la vestimenta estaba semi destruida qué terrible noticia milcar gracias por trasladarla esperemos que se recupera satisfactoriamente